Pero se notaba que era un desbalance de energía por momento, porque la intro estuvo excelente, el show fue súper vistoso. Es más, comenzaste, Rosanita, como parte de la orquesta ya, y la intro fue notable, pero por momentos sí me desconecté un poquito. Así fue. Cecilia Bracamonte, ¿a ti qué te pareció? ¿Sentiste lo mismo? Voy a decir lo que yo he sentido. Sí, por favor. A mí me gusta mucho cómo cantan ellas. Para mí no era cuestión de energía. Yo lo que sentía era como que por momentos el volumen, el audio bajaba, se alejaba y volvían otra vez. ¿Ha podido ser eso o qué fue? ¿Sí? Podría ser eso. Entonces, estamos haciendo, no tenemos conciencia mucho de lo que ustedes ven, lógicamente, ¿no? No se escucha, no de lo que vemos. Sí, pero lo que se escucha bajaba. Era el audio que se bajaba, ondulante. Ondulante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era esa roja? Y digan porque me van a votar. No, no. Pero está bien. No, 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 porque es que así nomás es. Pudo haber sido eso, pudo haber sido eso y ustedes están ahí al frente. Lucho, perdón. ¿Santi? ¿Lucho? No, nadie. Voy a decir algo. Sí, Santi. Que yo fuera parte, disculpadme, fuera parte del tema, yo respeto la opinión de mis compañeros, yo me vuelve a pasar lo mismo que me pasó la semana pasada. Creo que os faltó energía, creo que os faltó fuerza cantando cumbia. Yo, discúlpame, querida Rosana, pero por un momento me parecía ir dos amigas cantando en un karaoke. No. Pero bueno, esto me alivia porque en realidad todo el mundo lo sintió. Yo me quedé preocupada y dije, esto son mis hormonas. Me baja y me sube. Pero bueno, creo que todo el mundo lo sintió. Dicen que un músico no es aquel que toca un instrumento, sino es aquel que toca el alma y el corazón a través del instrumento. Yo creo que con el canto pasa lo mismo, ¿no? Y ahí viene la diferencia entre ser una cantante y ser un verdadero intérprete. Acá Cecilia, yo siempre la he admirado por eso. Sí. ¿No? Yo no siento cuando cantan, chicas. De verdad. A veces no, hay otros que sí se han parado acá y he visto que hasta se les ha llenado los ojos de la abria, me han transmitido. Y eso y mi idioma un poco más de calle dicen que no es la flecha, sino el indio. Ajá. Dicen que no es la flecha, sino el indio. Lo siento. ¿Qué es la flecha? El indio puede ser. Es el indio. No es el tamaño de la nave, sino la pericia del navegante. No, no. Dependiendo a dónde vayas. O podría ser que el que quiera un auto de carrera debe ser un corredor de carreras. Ok. Señoras y señores, hablando de correr, el tiempo corrió. Señoras y señores, se terminó el tiempo. Hace un buen momento de votar y se ha cerrado la votación. Se cerró. Y le pido al doctor, ya está, ya está el doctor, el notario, el doctor Hugo Echevarría preparándose. Primero su paletazo. Cerrando, perdóneme. Su paletazo. Oh, perdón. Perdón. A la cuenta de... Tres, dos, uno, paletazo. Paletazo. Nueve, ocho, ocho, nueve. Eso es bueno. Bien. No olvidé. Le pido, por favor, ingresar a la pista a Luis Vaca y Jonathan Rojas. ¡Vamos! 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 El doctor Hugo Echevarría Arellano viene... Está acá. Perdóneme, doctor. Perdóneme. Y yo hablando de la flecha y del indio, discúlme. Son bromas que uno se permite en este programa, doctor. ¿Tú? ¿Cómo le suena esto? No es la flecha, sino el indio. Siendo también el arco. Ahí también tienes que ver. Ah, no. Ya estamos yendo a otra cosa. Claro, ya estamos yendo a otra cosa. Ok. Señoras y señores. En este... En el... Con el resultado. Hay uno que pasa a la siguiente ronda. Con el resultado descubriremos quién está eliminado. Si el público desea que sigan en competencia Luis Vaca y Jonathan Rojas. O Rosana Fernández y Amy Jean. Señoras y señores. Les pido unos segundos porque no abriré el sobre. Voy a ir a una pausa comercial. Debo esperar. Aquí ya está el resultado y lo quería mostrar. Aquí ya está el resultado. Se lo entrego al notario. Pero debemos ver bailar a dos de los equipos que faltan. Pedro Loli, Daniela D'Arcourt y Michelle Zoyfer y su nuevo... Uy. No. Su nuevo dúo. No, espérate. No te atores. No te atores. Te traigo agua. No, no, no. No, espérate, espérate. No, que no te des. Que no te des. No, no. Chócame. Espérate, no. Chócame. Aguante, espérate, espérate. Que yo o el programa somos los culpables de la ruptura. O si hubo problemas entre Michelle Zoyfer y Kevin Blow. Ah, pues. ¿Qué te vas a hacer? Ay, señor productor. Es que nuestro productor... Está diciendo que Choca parece chibolín. Así no es. Su crono escuchó un beso para él. Entonces... No que te van a echar la culpa. Si ellos se aman, se quieren. No, es que caras vemos. Pero termina el show y después dicen... No, que mira. ¿Tú te acuerdas de ese noviembre del 2018? La Jice. Y a veces, de mala onda, dicen la tía Jice. Eso no es, ¿ah? No, pues. ¿Cómo te van a decir? Pero bueno, la tía Jice dijo, no, no, que ver, que se separen. Cuando yo no fui. Primera cosa. Y esta noche yo tengo que presentar a Michelle Zoyfer. Ya estamos. Mira, mira cómo nos saluda. Oye, es un éxito este litio. Ahí está, cuñado. No, no, ahí está. No. No, pero ahí está. Ahí está. Acá. No, cuidado, pues, por favor. De verdad que... No, pero mira todas. Ya, ya. Es un éxito. ¿Qué pasa? ¿Por qué trajeron tantas cámaras? Yo no quiero empezar sin decirle a Michelle. Si Michelle esta noche acepta cantar como la semana pasada aceptó cantar y que Kevin, yo escuché que Kevin le dijo a ella, canta Michelle, canta Michelle. Se acercó a su mamá a quien tú trajiste desde adentro. Exacto, yo la saqué de ahí. Sí, 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 te pasaste. Le dijo, ven para acá. Y la mamá también le dijo, Michelle, es tu carrera. Yo quisiera que ahora subraye Michelle que ella, si se queda acá, es porque ella quiere. Obvio. Sí se va a quedar. Es que dicen que Kevin se fue a Tarapoto. No. No. Ya, pero se iba a trabajar. No sé, pero ¿por qué se tenía que ir a Tarapoto en sábado? Justo hoy, justo hoy. No, no, tranquila. ¿Estás celebrando? No, no, tranquila. ¿Cómo vas a... ¿Cómo vas a celebrar? No. No, es que me dice que si estás celebrando, ¿quién? No, 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 no. Estoy hablando con el vaso. ¿Qué pasa, Santi? Es que uno, Santi, ¿tú crees que Luis Baca se olvida el inglés? Pero yo me olvido hasta el castellano. Porque, sí, señor. Yo creo, vamos a ver, vamos a pensar bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué se fue a Tarapoto Kevin? Yo creo que después de las últimas actuaciones que Kevin ha tenido acá, a lo mejor le ha salido un contrato como cantante para un concierto multitudinario. Ah. Sí, se ha ido a Tarapoto. Se ha ido a Tarapoto. Bueno, saludos a Tarapoto. Y si Kevin está en Tarapoto, por favor, un beso a Kevin. Está lanzando una nueva canción, pero por favor, Kevin, tú firmaste ese contrato. Michelle, tú has querido quedarte y yo cumplo con traerte al dúo. Está bien, está bien. Así es mi labor. Porque yo todas las semanas tengo que estar buscando. Obvio. Trabajando. Vamos. Espérate que le traigo agua. La tos está que nos da. No, no, no. Agüita, agüita. De verdad. Ella también fue santa. Mira eso. El próximo año vamos a contratar aquí como directora de talentos. A Paula. A Paula Arias. Felicidades. Porque también Daniela fue son tentación. Está regia Daniela. Yajaira también fue son tentación. Yajaira, Amy, Daniela. A ver, las cosas como son. Por favor, les pido que me dejen vivir en paz. Pero, pero de verdad, vi. Es que menciona a Yaja y salen sus seguidores. Y la... No, por favor. Señoras y señores. Un beso para Yaja. Señoras y señores. Es el momento de presentar a Pedro Loli. Al gran Pedro Loli y Daniela Darkour. ¿Quién es? Perdón. No bajen, no bajen. No bajen. Retrocea. Review, review. Eso. Quienes la gala pasada se convirtieron en el dúo intocable. Y quienes merecen, no como Choca y yo, estar sentados en ese asiento. Queremos verlos. Así es. Ellos, para ellos hicimos este lugar especial. Se convirtieron con 52 puntos en el dúo intocable. Y ahora les pido que vuelvan a su realidad y vengan a cantar. Por favor, ya. Yo pensé que era para nosotros ese asiento. Eso es para la foto nomás. ¡Y bella! Lo que fue el día miércoles en la preventa, Pedro Loli, cantando y presentando La Rosa de Guadalupe, la versión peruana. Magnífico, Pedro. Te quiero, te admiro. Me encanta que este año te pude conocer mucho más en este show que hacemos. Y estoy encantada de tenerte. Al igual que a ti, Dani, que has estado por Colombia. Mi productor se le ha salido el hígado tres veces. Tres veces se lo tenía que colocar otra vez. Le he dicho, por favor. No, pero no, por favor. Dani, ¿cómo te fue en Colombia? Tranquila nomás, porque mi productor está un poquito mal. Bien. No, gracias Armando. Gracias a ti, Gisela. Nos fuimos a Colombia por una invitación, pero al final yo terminé siendo sorprendida porque, bueno, Perú está nominado a Mejor Artista Sur y Artista Revelación en los premios Hit, Lasting Music Awards. Y nada, la premiación es en mayo y estoy nominada bajo esos dos. ¡Bien! ¡Bravo, Dani! ¡Bravo! ¡Bravo, Dani! Al lado de grandes, ¿no? Lo sé, he estado viendo. Pedro Loli, ¿qué será de ti en enero, febrero, marzo? ¿Qué planes? ¿Qué sigue para Pedro Loli en el 2019, ya que este 2018 se nos acaba? En diciembre ya estamos a puertas, así que estoy listo para sacar mi segundo single y hacer bailar a todo el mundo. ¡Dale! Pásame las redes para que todos ayudemos a que de vuelta la música de estos peruanos maravillosos. Esto es, el video lo ha llamado Pedro Solo. ¿Por qué Pedro Solo? Estuvo en la semana, pues, estaba viajando. Ella en Bogotá, él en la Academia Sol. Esto es como que yo no sepa por dónde están en cámara. Entonces mi productora caminaba en Pachacama diciendo, ¡Daniela! ¡Daniela! Le dijeron, no, yo en un momento le dije el lunes, Armando, acéptalo, se embarcó. ¡No! ¡No, es que no es posible! Ha puesto una cosa en el aeropuerto, lo puso, lo puso, no es solo... Entonces, encima, llaman acá y Armando dice, por favor, ¿dónde está Daniela? Que la necesito para el ensayo. ¿Dónde está Daniela? Y dice, señor Armando, por favor, llámele usted al aeropuerto. ¿Cómo? ¿Cómo le dijo yo? Yo tengo que llamar al aeropuerto. Deténgase, viejo señor, porque yo no puedo hacer nada. Ya está. ¡Ya ven a su mamá! Dijeronle a su papá. ¡Sí! De repente está todavía en el escenario el sábado. Colombia la mamá ahí está, se ha ido. ¡Se fue a Colombia! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Ahí está con el polo en Colombia! ¡Mi parce! ¡Mi parce! ¡También se fue a Colombia! Y aquí Pedro Loli decía, no, 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 no. Y el productor decía, Pedro, por favor, abandónala. Y Pedro dijo, pero Armando, ¿cómo voy a hacer eso? Castigala tú, dijo Armando, que yo no puedo. Después me llama Armando y me dice, Gisela, por favor, ¿qué hacemos? Yo ya fui y le dije, ya. Pero tú querías estar en Colombia. Sí, si fuera agosto. Ya, claro. Ya fui. Daniela Darkour se había ido a Colombia, donde le ha ido estupendamente bien. Y fuera de bromas, nos alegramos muchísimo por todo lo que le ha sucedido a ella este año. Pedro Loli estuvo acá. ¡Só! A ver. Cosas del show. Adelante, señor director. El dúo intocable de la noche. Daniela Darkour y Pedro Loli. Los intocables de la noche. Sí, estoy aquí, en el aeropuerto. Adivinen, 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 adivinador. ¿A dónde, a dónde me voy? De hecho, bueno, Daniela no está ahí para mí. Un poquito preocupado, sí. Igual yo cumplo con venir aquí. Seguir dándole duro. Porque, de hecho, queremos levantar esa popa, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tenemos la tecnología. Como el celular. Muchacha, escucha, eso es lo que vamos a hacer. Estamos en constante comunicación con Dani. ¡Eso es mi parche! ¡Hola, parche! ¡Salud! Vamos a marcar la coreografía. ¡Checa, acuadra bien! Pero de eso se trata, de sacar la gala adelante y seguir avanzando. Que esto no nos bajonee y que esto no nos lleve a ninguna sentencia que no queremos. Así sea, muchachos. Vamos, la semana pasada fueron los intocables. Y vienen a repetir, a superar ese puntaje. Tienen cinco segundos. Gracias a... Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Bien! ¡Mira! ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Como una sondentación. ¿Qué haces tú? ¡No! ¡Ella tiene el control! Sondentación. ¡A juego! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! Ahí está. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién llegaron? Sondentación. ¡A juego! Está en modo preventa porque no se estará él en febrero. Ven, 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 ven. ¿Tienes algún show para diciembre? Algo, no sé, enero. ¿Qué va a ser? Ahorita estoy a full con la agenda. Estoy en animaciones. Acabo de regresar de chimbote. Por eso estuve muy ocupado. Y nada, esperando pues lo que salga. Si viene algo para enero. ¿Qué pasa? La gente me ha estado preguntando. Pero necesito que en este momento quede descartado porque tampoco la gente ahorita me cambia. ¿Qué? No quiero de ninguna manera afectar al programa. Lo hago por el programa. La pregunta es, ¿tú no eres el dúo de Michelle, no? No, pues, no, no. No te juegues así. ¿El público qué dice? ¡Sí! ¡No! Tú no eres el dúo de Michelle, ¿no? No le hagas eso a ella, déjala vivir. Yo quisiera que gane, también. O sea, si es conmigo, va a ganar de todas maneras. ¡Sí! Pero... Michelle pidió a alguien guapo, alto, no sé. Dice ella, pero por favor, yo necesito ser guapo. ¿Dónde están los abanicos que ahora los necesito? Talento es lo que vale para toda esa gente envidiosa. ¡Abanicos protectores! Pero que confirme que no es, por favor. Anda a tu sitio, que yo estoy en modo animadora. No me hagas reír así, que pierdo la copa. ¡Ya, toma! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A fuego. ¿Fuego? A fuego, como dicen las chicas. Uy, de Sontestación. Ay, señor, de perdón, chicas. Pongan orden, lancen música, que ya viene. ¿Qué cosa? A fuego. A ver, ¿cómo es? Porque llegamos las que mandan, las que tienen el control. Somos la orquesta. ¡Sontestación! ¡A fuego! Pero si es igualito. Daniela y Pedro, adelante. ¡Vamos, Silvano! Música, cuando quieran. ¡Vamos, Silvano! ¡Vamos, Silvano! Ay, quiere media poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. ¡Vamos, Silvano! Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. ¡Amarrame! ¡Vamos, Silvano! Ay, fingí que no me gustó. Dame una mirada y luego envuélvete le ganas. Y sin querer, desenfócame, cálame del pelo, pero olvídate de mi nombre, amarrame. Cúrame, encérmame de poco a poco a poco, cúrame, transformame en un loco poco a poco, amarrame. Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Oh, ven y cuéntame la verdad. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podría soportar tu tanta falta de querer. ¡El dúo perfecto! ¡El dúo perfecto! Talento, gracia, aplomo. Que Daniela Darkur y Pedro Loli tienen un talento que todos reconocen, por supuesto. Pero además, al talento que vocalmente tienen, le han agregado... Yo veo a Daniela crecidísima y segura en cualquier escenario. Lo mismo veo en Pedro Loli. No es fácil acercarse al judo. A veces yo me acerco y no es que pueda hablar mucho, rato. Él se acerca, canta. He visto a Daniela ponerle el brazo a Pedro, la mano a Pedro y seguir cantando. Y dije, ¡guau! ¡Cuánto talento hay en el dúo perfecto! ¡Guau! 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 Gracias.